¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy José Luis Orozco de Electronic y Servicio. ¿Y qué creen? Sí, estoy preparando todo lo que viene a ser el material que les voy a mostrar y las prácticas que vamos a hacer en vehículos Ford Escape. Pues es el tema que nos toca. El diagnóstico y análisis del sistema electrónico en los vehículos Escape. Y uno de los temas que vamos a analizar es cómo convertir tu teléfono celular en osciloscopio. Sí, efectivamente. Mira, estoy aquí sacando la señal y tengo aquí un osciloscopio. Un osciloscopio Touchscreen. Mi osciloscopio Handtec lo he convertido a un elemento portátil, ya que mi teléfono celular o mi tableta puedo conectarlo muy fácilmente. Así es que estos son uno de los temas que analizaremos. Cómo convertir tu teléfono celular o tu tableta tipo Android en un osciloscopio y un osciloscopio bastante poderoso. Utilizando naturalmente tu interfase Handtec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!